Ulfio nos daba una voz a cada uno, escuchando el disco, él mismo paraba y le decía por ejemplo a Jorge, Jorge, como siempre hace la primera voz, Jorge, la voz tuya es esta, tal y tal, entonces la tienes en la mente, trata de memorizarla y de aprendértela. ¡Gracias!